Este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez, una, dos o tres, lástimame de vuelta que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvide, como que lo supere Arriba la palma Rompeme el corazón, sin sentido y razón, aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió, como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele, dalo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasara los años a la par mía Me vuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón ¡Ey! Como siempre, ¡Lugra la coña! ¡Y que perdona bien! ¡Las manitos arrea! Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasara los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y yo que estaba solo, te vi bailando para mí Tu silueta me llama y yo caigo de nuevo en el juego de la tentación Un dulce sabor a coco Tienen tus labios carmesí Vos sabes que yo me prendo fuego cuando tu veneno entre en mi corazón Y quisiera no pensar más en vos Estoy mejor cuando no estás acá Y es que sabes cómo curarme el dolor Pero también sabes cómo hacerme mal Y quisiera que no estés donde voy Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara Aceleré Vi el muro igual aceleré La verdad es que no me lo esperé Maldito el día en que te encaré Yo mismo me lo busqué Y me declaro adicto a tu piel, tu beso Me tienen enganchado y me siento preso Aguanto la distancia y duele el silencio Me mata que me ignores y te confieso Ya no te quiero en mí, te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada de tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí, devolverme la vida Me quedó la piel marcada, cansada de tanto dolor Y quisiera que no estés donde voy Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma Yo voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara ¡Qué manero! ¡Ahí va! ¡Vamos a la conga! Junto a... ¡Antonio Ríos! ¡Qué rufla, papá! Ya no te quiero en mí, te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada de tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí, devolverme la vida Me quedó la piel marcada, cansada de tanto dolor Y yo que estaba solo Te vi bailando para mí Tus siluetas me llaman Yo caigo de nuevo en el juego de la tentación Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio Te mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Esto es amor Se me dio cuenta el mundo Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene fama de diablo Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robo hasta las ganas Que me saco hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Y ahora quiero recuperar lo que tenía y me robó Yo que me creía con suerte y al final fue cierto el rumor Fuiste una embustera y bandida Besas que no tienen honor Besas que te aman de día Y de noche tienen otro amor No hay corazón Que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer Ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por ti no fui a sufrir ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene fama de diablo Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robo hasta las ganas Que me saco hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Ya no sé cómo hacer Pa' borrarla de mi piel Yo que siempre le di todo Y ella nunca me hizo bien Puede ser que esta vez duele Y quizás suene cruel Pero prefiero estar solo Y no con una que es infiel Ella fue una diabla y bandida Yo inocente caí en su mentira Me estafó cuando dijo Que siempre estaría pa' mí No hay corazón Que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer Ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por ti no fui a sufrir ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene fama si es diabla Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está el saladona? Que me roba hasta la cara Que me sacó hasta la última gota De amor dejándome vacío Y lleno de dolor ¿Dónde está esa mujer? Tantas promesas que se apaguen hoy Y no sabemos Y no sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriéndolo Tantas el portón Y no sabemos ni el porqué Y no sabemos ni el porqué Tantas parejas que se aman hoy Oscuras y en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones y las poesías Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme, desabrazándote Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas Y yo quería, sí quería Y yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es Tantas ganas de escarabar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola y que fueras para siempre mía Y yo quería, sí quería Tantos momentos que se extrañan hoy Tu olor, tu risa y tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Mas no le entiendo, no le haces dolor Y yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme, desabrazándote Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Y yo quería, sí quería Y yo quería, sí quería Tantas parejas que se aman Y yo esta noche sin tu amor Cristian Castro con nosotros, fuertes los aplausos La Conga, gracias Desde México, un beso para todos ustedes, Argentina, gracias Hola, yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche los tragos, la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir y que me va bien de nuevo La noche los tragos, la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que quería Y te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que querías Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Que tu vida estaba llena de flores y de alegrías Y que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decías Y no te voy a mentir Y que te mentiría Y que me va bien de nuevo La noche en los tragos la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que quería Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que quería Y es otra noche Hizo la cosa que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duele ¿Cómo? Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Y yo somos tal para cual tú No puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí Yo no tengo tiempo Pati, búscate otra Que se busque, papi Todo tu reclamo Tú me tienes Luzco para arriba, papi Luzco para Busco la salida No encuentro nada más Solo sabes la luna ¿Dónde qué? Y es otra Otra noche que paso pensando que tú estarás con el otro Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez empezó Y te juro que el beso no me lo quita nadie Y es otra noche Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Dice que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando no poder tenerte y duele ¿Cómo? Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Dice que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando no poder tenerte y duele Y desde bien tu duele Muchas gracias, buenos días Arriba esas palmas Vuelta ese aplauso Vuelta ese aplauso Para ustedes, para ustedes, para ustedes Un aplauso súper grande para la gente de La Conga Gracias por invitarme esta noche Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo Mi universo paralelo Me obligo a no gritar Me obligo a no gritar Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Oh, 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 oh Déjame a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Y lo hacemos un cuarteto ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Vamos muchachos! ¡Mira chica! ¡Espluta! ¡Espluta! Desarme esas marijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni se quiere ¡Arriba esa mano! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Sí, sí, sí! No te dejes llevar Con todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal ¡Arriba! ¡Arriba! Te pido de rodillas Te pido de rodillas no me destrozco ¡Sube, sube, sube! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Señor! ¡Sigue! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Me necesito! ¡Arriba! ¡Arriba! Dale Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo, mi amor, mi paz Es que sernas las varijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Si hermano Pizarme esas marijas, no te vayas, no Pido de rodillas, no me des tu adiós Si no me gustó ¡Desaprausa! ¿Cómo ser para que no te vayas? ¿Cómo ser para que no me olvides? ¿Cómo ser para que todo el tiempo que vivimos no nos dejes cicatrices? ¿Cómo hacer para que te detengas y no quieras ya cruzar la puerta? Si no duermo contigo, no tiene sentido que amanezca Sé que tengo tantos defectos, queriendo hacer todo perfecto Borrémoslo todo, empecemos de nuevo Si te vas, seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 este febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas, después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas, si te vas La conga Como un tren sin estación, una luna sin balcón No imagino nuestro cuarto sin tu ropa y el cajón No se trata de ganar Pero no te quiero perder Solo déjate querer Si te vas, si te vas, seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 este febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas, si te vas, seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 este febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas, después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas Si te vas Que se puede evitarle pero no responde Sé que era un cienso cuando hablo de ti Quedaron secuelas que llevan tu nombre Corazón sincero que yo te aportí Te fuiste en septiembre Pero no lo supe en abril Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí Y no será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré Y no será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado corazón Vamos, vamos, vamos Quise, debí escuchar un poco mi intuición Pero me engañé Y quise que te fue con un dedo el sol Tal vez no fui el mejor El hombre que soñaste Pero te di más de lo que te imaginaste Desde mi corazón te llora pero sigue escondida Pero se perdona pero nunca se olvida Y aunque sea difícil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado corazón Y ahora mira como te han pagado corazón Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación ¿Cómo dice? Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Yo aquí te espero solo vente, 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 yo no hago diferente Yo aquí te espero solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente, 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 yo sé cómo quererte Dime, 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 dime que sí, dime, 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 dime que sí, voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez No tengo ningún reproche No tengo ningún reproche Quédate otra vez Que mi corazón no me olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi alma perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco Recuerdo hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé decir un lugar Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez No tengo ningún reproche Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Me quise preguntarle pero no responde Se quedó en silencio cuando hablo de ti Quedaron secuelas que llevan tu nombre Corazón sincero que dio todo por ti Te fuiste en septiembre Pero lo supe en abril Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela Tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Y sé Debí escuchar un poco mi intuición Pero me engañé Y quise tapar con un dedo el sol Y tal vez no fui el mejor o el hombre que soñaste Pero te di más de lo que un día imaginaste Mi corazón te llora pero sigue con vida Tal vez te perdona pero nunca se olvida Y aunque sea difícil que sane esta herida Pasará No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Junto a mía! Corazón guerrero ¡Eso! ¡Uh! ¡Vamos a la copia! Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que me está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedo evitarlo Y parece tan real No digas nada No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, vete, votaré Mesiref Vete, 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 vete Tan solo llévate mis ganas de llorar Ya no más Ya no más Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola como estás Tú y yo Pasamos de cero en todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero en qué se va soy yo Y cuando me vaya me llevo al reloj A llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Pasamos de cero en todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borrastre a mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de cero en todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire No podemos respirar el mismo aire Y solo Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Na, ser el sabor de tu boca Y envolverme todo con tu aroma Na, ser confidente Y saber por dentro que eres tú Na, como un tatuaje vivo Intregnarme en tu ser No borrarme de ti Na, solo te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Na, solo te pido la luna Solo te pido el momento Descatar esa piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor Correré en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Na, tus cuerpos entrelazados Esperamos todos los inviernos Na, bésame Que en mis labios Que en mis labios hallarás amor Na, siénteme Frágil y de papel Como tiemblo por ti Na, solo te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Na, solo te pido la luna Solo te pido el momento Descatar esa piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor No, oh, oh ¡Síguele! Na, na, na No te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Na, solo te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor No, no Y esto se cae ¡Uy! ¡Tremenda cosa! ¡Pa' que lo hayo! Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y ya me te juro como a nadie Quiero saber Hazme saber ¿Cómo pudiste dejarme ir? ¿Cómo pudiste dejarme ir? Quiero saber Quiero saber Hazme saber ¿Cómo podrás dejarme amor? Con todo lo que hicimos Cante Damián Cuarteto, papá Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos Dejaste mil camas llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar No sabía ni igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar La felicidad Esa que tanto deseabas Quiero saber Hazme saber ¿Cómo pudiste dejarme ir? Quiero saber Hazme saber ¿Cómo podrás dejar mi amor? Con todo lo que hicimos Cante Diego Cante hermano Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos Dejaste mi cama Llorando No Cada uno Cada uno Perdió Lo que muchos No han logrado Ni soñando Cuarteteando Para que el baile La popular Eso Vamos compadre Te perdiste mi amor Y yo Y yo Te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos Viajaste mi cama Llorando Te perdiste mi amor Nunca supiste cuándo Te perdiste mi amor Y hoy Hoy podemos remediarlo No No sé qué nos pasó Porque no lo intentamos De nuevo Gracias hermano Gracias Diego A los muchachos de la conga Loco Gracias por la invitación Aguante el cuarteto Ya que vienes hasta aquí Llévame Lejos De mí Derríteme la piel Poquito a poco Hazme ver el fin Convénceme Convénceme Confiésame Confiésame El amor En ti deja ya el temor Respira Confiésame Tu amor El tiempo se nos va Respira bebé Y hable con la noche Pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna Pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entero Y hable con la noche Pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna Pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entero Confiésame el amor Y deja ya el temor respirar Confiésame tu amor Que el tiempo se nos da Respira bebé Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar en hora Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas comer en hora Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar en hora Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entero Como fogate en verano bebé Sóplame el aire en la cara Huele un ratito conmigo bebé En el sofá o en la cama Como fogate en verano bebé Sóplame el aire en la cara Huele un ratito conmigo bebé En el sofá o en la cama Y este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimo corazón roto Y dice Es el segundo catorce de febrero Que ya no lo puedo compartir con vos Sé que muchas cosas de las que dijeron Son reales y que tal vez otras no Otra vez el maldito fin de semana Que no quiero salir de mi habitación Y la realidad es que me matan las ganas De que vuelvas corriendo a pedir perdón Y si pudiera reemplazarte Lo haría una y otra vez Para no tener que olvidarme Todo lo bien que la pasé Y si pudiera imaginarte Con otro sin llorar después Me encantaría recordarte Como lo único que amé Vuelvo a caer En ese círculo vicioso De amar a cada mes un poco Controlando mi intensidad Tratando de lograr No sentirme tan solo Es que me hace sentir vacío Que haya una nueva al lado mío No quiere decir que te olvide O que no esté muriendo Por dormir contigo Y si pudiera reemplazarte Lo haría una y otra vez Para no tener que olvidarme Todo lo bien que la pasé Y si pudiera imaginarte Con otro sin llorar después Me encantaría recordarte Como lo único que amé ¡Vamos a cobrar! ¡Eleón seca! ¡Qué vecino! ¡Arranquen los controles! Otra vez el maldito fin de semana Que no quiero salir de mi habitación Y la realidad es que me matan las ganas De que vuelvas corriendo a pedir perdón Y si pudiera reemplazarte Lo haría una y otra vez Para no tener que olvidarme Para no tener que olvidarme Todo lo bien que la pasé Y si pudiera imaginarte Con otro sin llorar después Me encantaría recordarte Como lo único que amé Como lo único que amé Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el mal y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz que un otro lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítete que yo soy mejor Quiero leer es fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente No lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto No sé Ya me enteré De que ser Si viene el mambo ¡Sobrando a los valientes! Regresarás Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente No lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto No sé La verdad es que me extrañas tanto Yo lo sé Ya me enteré ¡Vamos! ¿Qué nos estamos yendo? Ya me enteré Antes no quería que De verdad existiera alguien así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbras Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque aquí te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día Sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz Eres tan luz que de la nada salió ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbras Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque aquí te tengo Y solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió No sé ni cómo explicar No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Hola Yo sé que estás pensando lo mismo Que yo hasta ahora Por más que sé que le decís lo mismo A diez personas No digas que me amas a la noche Y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche los tragos La gira a los ceros Pero pasas enfrente Y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche los tragos La gira a los ceros Pero pasas enfrente Y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros, ¿por qué no pasaría? No eres solo que quería Que te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros, ¿por qué no pasaría? No eres solo que quería Hola Me dijeron que estabas con otro y feliz te veías Que tu vida estaba llena de flores y de alegrías Que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decía Que no te voy a mentir, que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira lo cero Pero pasas el mente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros, ¿por qué no pasaría? Por más que no exista un nosotros, ¿por qué no pasaría? No eres solo lo que quería No eres solo lo que quería Siempre lo supe que me ibas a hacer falta Siempre supe que te iba a extrañar Pero no tanto así Pero no tanto así Me imaginaba que iba a poder con eso Yo ya sabía que me iba a costar Pero no tanto así Pero no tanto así A esas alturas lo acordado ya es irrelevante ¿Cómo borrar toda una vida en un instante? Tú me enseñaste a quererte Pero nadie me enseñó a olvidarte No me culpes ahora si no pongo de mi parte ¿Cómo quisiera que vuelvas? ¿Cómo quisiera robarte otro beso? Pero juramos callar y nunca más hablar de eso Daría mi vida porque exista algún después Y enamorarte por segunda vez Me imaginaba que iba a poder con esto Yo ya sabía que me iba a costar pero no tanto así Pero no tanto así Pero no tanto así A estas alturas lo acordado ya es irrelevante ¿Cómo borrar toda una vida en un instante? Tú me enseñaste a quererte Tú me enseñaste a quererte Pero nadie me enseñó a olvidarte No me culpes ahora si no pongo de mi parte ¿Cómo quisiera que vuelvas? ¿Cómo quisiera robarte otro beso? Pero acordamos callar y nunca más hablar de eso Daría mi vida porque exista algún después Y enamorarte por segunda vez Bueno mi gente, necesito la palma arriba Vamos, 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 vamos ¿Cómo quisiera que vuelvas? ¿Cómo quisiera robarte otro beso? Pero acordamos callar y nunca más hablar de eso Daría mi vida porque exista algún después Y enamorarte por segunda vez ¡Gracias a la conga! ¡Gracias a Villa María! 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 Afuera esta lloviendo y anunciando un ciclón Es el día perfecto para hacerte el amor Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con mis manos todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana Y ese coro No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un puerto de cabaña, vamos a amanecer No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un puerto de cabaña, vamos a amanecer Con lo tuyo, yo con lo mío Si nos juntamos, formamos un lío No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un puerto de cabaña, vamos a amanecer No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un puerto de cabaña, vamos a amanecer Crosti ¿Y qué es lo que quieres tú? La boca Y hoy quiero amanecer en una cabaña Tengo la lluvia caer frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con mis manos Todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer en una cabaña No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un puerto de cabaña, vamos a amanecer No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un puerto de cabaña, vamos a amanecer No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un puerto de cabaña, vamos a amanecer Mambo Eso me gusta, sí Motor Y se va